No estoy grabando, está apagada, mira ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video El cual me voy a sentar aquí en esta banca Ahorita estoy aquí en un parque muy, muy tranquilo Ya se dieron cuenta en el título Eso pasó aquí como a 5 o 10 minutos Eso fue hace como 20 minutos O sea, no tiene mucho, no había iniciado el video Se me olvidó, pero con lo que acaba de pasar Güey, o sea, llegó un vato Les voy a explicar rápido O sea, bueno, no El chiste es que llegó un vato Sin querer le pisé el tenis Para eso yo, antes de eso Casi, casi me caigo Me iba viendo, creo que el moreto Y aquí me pasó algo O sea, no es mucho, pero me dolió Y iba viendo y de repente me salió un vato Y empezamos a discutir Aventó mi cámara, güey Y bueno, nunca me había pasado eso Lo grabé Güey, qué pedo, güey O sea, nunca me había pasado eso Neta, en serio Pero bueno, amigos Vean el video Apoya el video Más que nada Y pues ya nada, amigos Los dejo con el video Para que vean qué hondo O sea, no sé qué rollo Y bueno, otra cosa Antes de que se me olvide Como ustedes saben Estoy regalando una bicicleta Que esa bici es para Principiantes de Económica Esa bici se va a regalar Cuando yo llegue a mi cuenta de Instagram A los 60 mil seguidores Amigos, recuerden que estoy sorteando Una bicicleta totalmente nueva Los únicos pasos a seguir Es solamente comentar este video Con el hashtag Juanfreselarifa Seguirme en mi cuenta de Instagram Una vez que lleguemos a los 60 mil seguidores La bici se regalará Obviamente debes de comentar Esta foto que te está apareciendo aquí Con el hashtag Juanfreselarifa Ya por último debes de seguir esta cuenta Una vez que llegue a los 2 mil seguidores La bici se regalará Así que continuemos con el video Una vez que llegue a esa cifra En Instagram Se va a regalar A eso voy amigos A lo que voy Es que como ven Ya recuperé la bici Ya se hizo todo Le cambié llantas Les puse unas llantas totalmente nuevas Las cuales Esta bici amigos Va a ser O va a poder ser De uno de ustedes Sí O sea Como acabo de escuchar Voy a rifar No voy a regalar La voy a rifar Esta bici Sí Voy a rifar mi bici amigos Uno de ustedes va a ser El ganador de una bici profesional Que Si sabes mucho de bicis Sabes lo que estoy rifando O sea Vean Esto es un tanque Esto créeme que O sea Es un tanque La verdad me duele Voy a comprarme otra Quiero armar otra Y pues esto creo que Estaría chido rifarla Y más que nada No nomás voy a rifar esto Voy a rifar otra bici Voy a rifar Tenis Bands Y a lo mejor regalo Otra cosa extra Para que la rifa Sea una rifa Chingona La cual te vas a poder Ganar una bici profesional Una bici económica Aparte de la que voy a regalar Voy a también rifar Una bici económica Puede ser que la rife Y voy a rifar Tres pares de tenis bands Esto lo digo de una vez Para que vayan agarrando la onda El boleto se comprará Por línea Ahí ya en un próximo video Voy a explicar Así que voy comentando aquí Si vas a entrar o no Y sígueme en mi cuenta De Instagram Ya que ahí es donde Estoy dando todos Todos los datos Ahí es donde voy a empezar A decir como vas a entrar A la rifa Así que pues En Instagram Ya hay varios Que van a entrar Así que pues ahí Para que estén al pendiente De este tanque O sea vean Les voy a enseñar Ahí para que vean Lo que voy a rifar O sea vean las marcas Las nuevas llantas Son unas VSD Vean el cuadro Si sabes de bicis Este cuadro No tiene madre No tiene madre Las palancas O sea esta madre Es de por vida Garantía de por vida Garantía de por vida La tijera Garantía de por vida El cuadro Es un tanque O sea 100% street Esta bici Muchos utilizan la rampa Pero yo no La tijera ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Estoy Como un... Un qué Un qué, un qué Un cárcel Un 40% de cansada y el otro 60% boy me queda de batería, asi que yo digo que aún puedo sobrevivir a este vídeo a ver, vamos a tratar de subirme de dos llantas aquí vamos a ver el equilibrio, no, pues ya valió madre a la madre vean estos ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!